Y este es el saborcito 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 Y se trata De la familia Hernández Y Hernández tiene que ser Y este es el saborcito 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 Yo maldigo tu vida Y este es el saborcito 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 Baja, no te me agüites mi amigo Yo tengo celos de ti Es por tu amor tan profundo Tu enamorada de mí Sueño más bello del mundo Yo espero con pasión Hallar tu corazón Es la ilusión de mi vida Tú no tienes corazón Y anhelas la razón De estar tan comprometida Ven, que besos te daré Siempre recordaré con la ilusión de mi vida No me olvides nunca Quédate conmigo Que mi amor te busca Y el que a ti te encontró Mi saludo es Para mi ingeniero Héctor Cruz Andoval Pulitito Suntoyo Miericera Y eso Ay, dolor Y échale, y échale el lobo Ixteco Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adoro Hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres Un borracho Como yo Por eso damos A mi primo Jorge Hernán de Barrios Dice puñetito Chucunucué Y eso, eso, eso Aunque borracho Pero sí Supe quererte Es ser mi orgullo Y deseos Tengo de verte Pídele a Dios Que te cases Con los ricos Y no te encuentres Un borracho Como yo ¡Gracias! ¡Gracias! Y échale, y échale el lobo Mixteco Y nuevamente Un saludo Para mi tío Isidoro Fernández Para allá, en la colonia, barrio, San Sebastián, Miericera ¡Uy! 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 ¡Claro! ¡Un saludo para el licenciado Sergio Patián! Ambos dolores es. El Y claro, no podía faltar un saludo para mi amigo Gerardo García de San Tomás, Ocotecpec Y échale ¡Gracias! 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 Y ese sabor lo posteó Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte con los amores de un rico Que feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Perdón mi gente bonita, radicados en Tijuana, Mexicali, Ensenada, San Quindín Y échale paisano, no te me agüites Vienes a que te perdonen, vienes con tu sinprudencia No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Y echa el sabor Mi mamá me va a pegar, ramita de matimba Porque le fueron contando, ramita de matimba Que me fui pa' la quebrada, ramita de matimba ¿Dónde está Marta bañando? Ramita de matimba Cuando voy a mi cojuma, ramita de matimba A bañarme a bañarme a la quebrada, ramita de matimba No tengo culpa ninguna, ramita de matimba Se vaya más atrás, ramita de matimba Y para los agudos, ratón, mi paisano Condicado en la Unión Americana Que trabaja de sol a sol No tengo agüita, es paisano Y chale, chale Mi mamá me va a pegar, ramita de matimba Porque le fueron contando, ramita de matimba Que me fui pa' la quebrada, ramita de matimba ¿Dónde está Marta bañando? Ramita de matimba ¿Cuánto voy con mi cojuma? Ramita de matimba A bañarme a bañarme a la quebrada, ramita de matimba No tengo culpa ninguna, ramita de matimba Que se vaya más atrás, ramita de matimba No tengo English que facen Ni lo recuerda, ramita de matimba No tengoầu dos,編, ramita de matimba ¿Qué me Joe cree,lands, omarita de matimba Y échale, y échale lobo, mixteco Y genita hermosa, linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, a fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Trigueñita hermosa cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti pongo a pensar Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finges no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Si, ese sabor Ponte muy contenta porque estoy aquí Mi negra vena a bailar, al ritmo de este conjunto Mi negra vena a bailar, al ritmo de este conjunto Acapulco tocando, que ahora toca con gusto Acapulco tropical, que ahora toca con gusto Que bien que toca Acapulco tropical Que bien que goza Acapulco tropical Que bien que toca Acapulco tropical Que bien que goza Acapulco tropical Y saludamos a toda mi gente bonita Radicados en Pinotepa Nacional Oaxaca Y eso, eso, eso ¡Uy! 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 Sube el saborcito ¡El sabor! Cuando suena el acordeón, se me enchina hasta la piel Cuando suena el acordeón, se me enchina hasta la piel Se me alegra el corazón Cuando oigo, oigo el bajo Se me alegra el corazón Cuando oigo, oigo el bajo Que bien que toca Acapulco tropical Que bien que goza Acapulco tropical Que bien que toca Acapulco tropical Que bien que goza Acapulco tropical Música Mi negra sigue bailando al ritmo de este compás Mi negra sigue bailando al ritmo de este compás Y el acapulco tocando con alegría sin igual Y el acapulco tocando con alegría sin igual Que bien que toca acapulco tropical Que bien que goza acapulco tropical Que bien que toca acapulco tropical Que bien que goza acapulco tropical Que bien que goza acapulco tropical ¡Puro saborcito! Que no Mi amigo José Jesús Santo Valernández Zapateale ¡Uy! 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 ¡Ay! Y también más sabido Para toda mi gente bonita De la Sierra Mique Zapateale Y así Agarradito de la mano ¡Uy! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Echa el nudo de siempre Para Cuaredón Veras Y Zahuaca, Oaxaca Y échale Echa sabor Echa sabor Echa sabor Echa sabor No puede faltar saludos Para mi gran hermano Rico Díaz De Zahuaca, Oaxaca Veras De Zahuaca, Oaxaca, Oaxaca De Zahuaca, Oaxaca, Oaxaca De Zahuaca, Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca